pues aquí seguimos con la este que están este deshojando ahí los hombres y vean que bonita toma no es por nada están trabajando ahí están sobrino ahí está el sobrino hermano ahí está esposo ahí están ahí están los tres hombres terminando de deshojar aquí este porque este maíz es de mi hermano nosotros venimos de visita únicamente y le están ayudando a mi hermano que no está aquí en este momento no vayan a creer que es el que está ahí no ese no es otro hermano que tengo pero bueno este no ha venido y entonces aquí están haciéndose chamba deshojando y recordando viejos tiempos de las deshojadas entonces espero que no encuentren un alacrán ahí porque también hay alacrán este rojo de los que son muy ponzoñosos aquí entonces espero que no encuentren nada de eso pero ahí están estos hombres trabajando en el campo totalmente en el campo ¡ay, mire, salió de colores! ¡ay, mire, salió de colores! entonces acá lo ponen mucho las rojas así así No, no, no. Sí, está padre la tarde.